El mejor lugar para el chequeo y mantenimiento de tu vehículo es EcoAutoServiceCentro. Contamos con expertos en el mantenimiento y la reparación que solucionarán todos tus problemas. Además, en EcoAutoServiceCentro hacemos de tu espera un placer en nuestra cómoda sala de espera con televisión, internet inalámbrico, material de lectura y el delicioso café cortesía de la casa. Visítanos en Avenida Limón Masaya, contiguo a Repuestos del Pacífico, teléfonos 8577-9104.